¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en la Escuela Online de Ilustración Botánica para contarles que a partir del próximo 6 de mayo iniciamos un curso increíble que no se pueden perder. Se trata de Proyecto Naturalista. En este curso vamos a investigar cuatro técnicas diferentes para hacer ilustración de distintos objetos naturales como partes de plantas, frutas, plumas, conchitas y otros. ¿Qué nos vamos a abordar con técnicas como? Lápiz grafito, lápices de colores, acuarela y gouache o témpera. Este curso va a estar increíble, muy completo. Vamos a hacer trabajos, por ejemplo, en gouache sobre papel negro o de algún color. Vamos a trabajar mezclando acuarela con lápices de colores, como lo dice aquí en este tomate, y un montón de otras cosas y trucos que les van a servir para poder empezar o continuar con su trabajo de ilustración de naturaleza. Pueden escribirnos para saber más a escuela.gemaquinon.com Así que están todos invitados a pasarlo bien y aprender mucho en un curso más de la Escuela Online de Ilustración Botánica. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!